Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes. Ha sido Barrera, Barrera es Mucho Un Love. Llego en la gacha, mirá, ando todo. Anduve, este, trajimos a trabajar, salimos del trabajo, llegamos corriendo a la casa, medio comí, y luego a capturar todas las palomas para llevarlas hoy al enceste, mañana es su primer carrera, del 2020, de pichones 2020, 100 millas, para mí son 139.9. Hoy nos toca a nosotros llevarlas a encontrar el camión, ¿verdad? Nuestras palomas se sienten bien, no estoy así con, diga yo, wow, ahora sí vamos a hacer la grande, porque el miércoles las llevé 40 millas, lo hicieron muy bien, llegando a la casa, todas las quedaron en el aire volando, el miércoles, el jueves, ya no volaron, estaba lloviendo en la casa, lloviendo muy feo, todo el jueves, todo el viernes, no, no, este, no volaron nada, pero sí tragaron a lo bestia, entonces va a medias regordetas, creo yo, esperemos que no afecte, va bien descansadas, traemos, hoy traemos 46, dejamos una que otra en la casa, porque la vimos medias, medias, este, no bien, 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 pues se quedaron en la casa unas, y acá traemos 46, 22 para la A, 22 para la B, y dos extras más por ahí que se van a ir, de training, este, antes de que se me olvide, quiero mandar una gran, gran felicitación el buen amigo, Amel Barona, Amel Barona, del Tona, Florida, el otro compañero nuevo, al principio del año por ahí, me comunitaron conmigo, y me pidieron que les vendiera palomas, que les vendiera pichones, no sé qué, y que les echara la mano aquí y allá, y pues ahí, con poquito, poquito, lo que sea, se les ayudó un poquito en lo que se pudo, y la semana pasada era su primer carrera, las palomas de él estaban fantásticas, las tenía, pero buenas ya, listas, las llevaron, las asestaron, se las llevaron, y resulta que el clima cambió muy feo, y no las soltaron, no se realizó la carrera, se tuvieron que regresar, entonces, no se fueron, pero hoy fue su primer carrera, ahora sí, volaron sus 100 millas, para él son como 105, creo, y va muy bien el muchacho, muy bien, le echándole ganas, es él y su cuñado, su cuñado es un equipazo ahí, tienen ladrones también, y se volaron hoy, y se ganaron la carrera en su club, se llevaron el primer lugar, que al parecer traen como 10 palomas en el 10%, y traen otro puño en el 20%, algo así, se lo hicieron excelente, gran trabajo, su primer carrera, su primer carrera del año, y volando en Estados Unidos, y lograron su primer lugar, estaban muy contentos, obviamente yo también, que bueno, otro compañero que está haciendo lo grande, para que se den cuenta, compañeros nuevos, que sí se puede, no es imposible, a veces se ve como que, wow, los gringos, o aquellos, están bien fuertes, mucha experiencia, pero, se puede dar cuenta uno, de que sí se logra, verdad, entonces, gran felicitación, para los buenos compañeros cubanitos de allá, desde el zona Florida, buen trabajo, sigan adelante, sigan adelante, buenos animalitos, ah, por ahí también traen un pichoncillo, de una paloma mía, una Gabby Bandenebio, como parece, él también lo hizo muy bien, cayó, creo que fue el quinto llegar ahí, más o menos, más o menos, no estuvo tan peor, es quinto igual a primero, creo yo, algo así, pero en fin, muchas felicidades, entonces les decía, allá vamos a entrenar, vamos a llevar las palomas allá, y ahorita a ver en qué seguimos, ok, también les quiero mostrar, después yo, el macho que me acaba de llegar, me llegó mi macho, Juven, que compré en el día de mi cumpleaños, si recuerdan por ahí, les dije que había comprado ya mi regalo, me compré un macho Juven, que viene de Náñez Love, Náñez Family Love, y es muy bueno, creo yo, mucha expectativa con él, no nos salió muy barato, que digamos, pero estamos contentos con él, ahora llegó él, y dos hembritas más, bueno, ha llegado un puño de palomas más, pero a una las voy a vender, a unos compañeros que necesitan, más que nada, por eso se les pidieron, y cuidado, a seguir le echando, ahorita seguimos, vamos a ver, qué logramos hacer por allá, con los otros compañeros, nos vemos pronto, aquí vamos a ver, we got Mr. Wesley, there, oh Mr. Wayne, y we got him Bush, there we go, las palomitas aquí están listas están listas las jaulas esperando y allá viene el camión ya viene listo para cargar ya trae un montón de palomas encima y aquí se va a llevar las nuestras tardaron dos palomares pero no van a volar hasta entre dos semanas estamos puestos puestos como calcetín my friend i do en y en realidad lleno de palomitas son casi 11 11 y media ya las palomas tienen que estar por aquí en cualquier momento si es que la logramos hacer bien verdad andado corriendo si bien acabo de arreglar aquí para una pequeña reunión para mi bebé bastante una comida al ratito yo un poquito agitado acabo de limpiar el palomar porque no lo había limpiado pero ya ya checamos el reloj ya todo está bien ya tenemos agüitas comidita ya sólo esperando que lleguen a 60 y tantas millas de aquí 80 millas de aquí ya llegaron palomas por desgracia estuvo muy feo pero muy muy feo el punto de suelta y no soltaron temprano soltaron hasta las 8 y media porque había mucha neblina y los amigos de allá de abajo me comentan qué las palomas llegaban de una en una de dos en dos cuando ellos les llegan de a 15 de 12 de un jalón les llega un puñonón porque son son cortos algunos tienen sólo 60 millas otros tienen 80 millas o son cortitos y a ellos les llegaban puñotes sólo llegaron de a una en una tal vez tal vez se jalaron con la parvada de este lado las demás no sabemos pero pero este gracias a dios aquí por menos ya se limpió estaba todo oscuro oscuro no había ni una gota de sol ya hay sol ya sale el sol entre nubes pero hay sol todavía está todo lleno de nubes pero se ve mucho mejor está perfecto no está casi nada de caliente está bien no hay mucho viento poquito lo esperemos esperemos aquí estamos con los nervios de punta y hasta nos duele el pescado estar viendo el el cielo pero aquí estamos al pie del cañón ahora amigos ojalá nos lleguen pronto bye las primeras no lo hicieron muy bien en el tiempo no tienen buen tiempo come on girls tenemos tres aquí arriba come on come on come on come on come on come on tengo unos gavilanes arriba volando allá por arriba hay unos gavilanes ojalá que no afecte y luego tengo estos globos aquí ojalá que no tomas las espantes come on girls come on girls come on girls come on girl come on girl come on come on come on come on come on come on la tercera creo que no era mía y la tercera no era mía vamos a ver si el reloj marcó buen trabajo chicos 2 birds a las 11.51 no está tan peor están ahí la número 1 y quién es el otro no sé déjame ver número 1 y 39 ok 1 y 39 buen trabajo chicos, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo entonces ya tienen que estar llegando en otro momento más las demás primero dios ok muy bien ya por lo menos ya tenemos dos palomas ok ok seguiremos en este business llegaron como otras 15 pero entre esas 15 vienen blancos y no dejaron bajar mi parvada al contrario creo que se la llevaron ya casi bajaban ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen un buen chiret pero hay unos blancos que no son míos estos van a mantener la parvada en el aire un poquito ojalá que no ojalá que no y allá arriba están los gavilanes volando a ver si la bajamos a bajar rápido come on girls come on girls man vienen un montón de pajarracos que no son míos ahí ay 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 esos no me gustan porque luego no se deja que la parvada no baja se mantiene en el aire por lo menos ya tenemos dos en el palomar ya es bueno ok déjenme intentar bajar estos canijos come on girls come on girls come on come on dije nomás no baja mi parvada ya perdimos un montón de minutos y nomás no bajan ese que ve ahí ese no es mío yo sé que no es mío yo no tengo pajarracos como ese los blancos ya se fueron no los veo ya pero mi parvada no baja hay algo que los detiene en el aire come on guys no sé quién es no sé qué es no sé si vengan otras palomas en esa parvada aquel ya se va de allá se va por allá uno pero nomás no dejan bajar estas ya perdí muchos puntos muchos minutos que no bajan ahí vienen ahí vienen ahí vienen ah santo santo lo que sufrimos los palomeros miren barrada huele y huele y huele y nomás no bajan ay dios mío me va a dar un ataque cardíaco me va a dar azúcar aquí me va a dar azúcar me va a dar azúcar dónde andan ahí vienen miren ahí vienen pero nomás nada no sé por qué lo más seguro es que vienen otros ahí tiene que ser tiene que ser ay dios ay dios andan ahí están andará gavilán por aquí no creo andaban en el aire alto o sea no creo que sea eso o quién sabe quién sabe sólo ya saben pero ahí vienen pero nomás nada ya nomás quedan siete o sea que sí venían un montón que no eran mías pero ya se al parecer ya se fueron porque ya nomás quedan siete en el aire venían como quince come on come on come on come on come on girls really come on come on en esta vuelta bájense no algo las espanta ay dios no sé qué es lo que les espanta serán los globos no sé tenemos globos aquí a lo mejor a lo mejor les da desconfianza no sé no sé y vienen ahí están dos cuatro seis siete sí sólo siete quedaron sólo siete quedaron sólo siete quedaron ay 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 y nada y nada y nada más nada es bueno que ya tenemos por lo menos dos para el speed no quedemos muy hasta atrás y sólo seis son mías ya el otro sétimo ya no está o sea que tampoco el séptimo era mío o anda ahí anda ya no pero no es mío estoy seguro que no es mío trae muchas plumas blancas ese no es mío tal vez sólo seis son mías no quieren bajar quizás son los globos quizás son los globos ni modo ni modo ya bajaron algunas ese que está arriba de ahí no es mío ese no es mío estoy segurito ahí andan otros que están volando no estoy seguro que no uno de esos no es mío o no sé no sé es por eso que no bajaban era eso que no bajaban miren ahí hay tres más pero uno de ellos no es mío y aquí arriba en el palomar está otro que tampoco es mío so de modo déjenme checar que haya marcado el reloj por si las moscas por si las moscas vamos a ver ay bueno ustedes vieron que había un montón de pajarracos en el aire y resulta que sólo sólo tres eran míos los demás se fueron ya acaban de llegar más palomas ahí vienen otras cinco más ya tenemos siete en el palomar de la carrera A so esperemos que también sean de la A no sé hay seis arriba en el aire pero uno de ellos creo que no es mío hay un rodado que ah no acá está arriba del palomar está un rodado arriba del palomar está ese rodado que no es mío no es mío y acá hay seis Jason no la saques ahorita porque quizá mis palomas están bajando bueno déjala déjala no pasa nada se van a espantar de una perra sí se van a espantar de una perra perra piojosa allá viene otra paloma hasta allá arriba viene bajando viene otra bajando eso esperemos esa que está ahí arriba esa que está ahí arriba no es mía esa no es mía no la quiero espantar porque si no en el aire no deja que se baje la parvada ahí viene cayendo otra desde ahí arribota vienen cayendo chin ya se fue esta cochinada a ver si no va no mantiene la prueba en el aire come on nena hazte para acá nena esta es la cochinada que esa que no sé que no es mío come on ah grito un pájaro ¿me vieron? suena la alarma a los pajarracos ahí vienen más palomas ya veo más ya hay palomas por todo el cielo miren aquí hay siete allá hay otra ocho y por aquí había otras más y el pajarraco aquel dando la alarma bueno ahí estamos este sequedaje ya nos están cayendo un buen bonche están cayendo un buen puño miren acá hay otras ahí estamos ahí estamos en la juegada llegan nerviosas normalmente en la primera carrera siempre llegan así siempre llegan así muy nerviosonas ya después ya se van acomodando a las canijas pero siempre al principio así les cuesta un poquito en las carreras largas ya no llegan puños grandes llegan ya además de a una de a dos en las carreras más largas siempre en las carreras más chicas siempre llegan ya puñillos déjenme todo mi perra porque no me lo vaya a espantar hay cuatro palomas esas cuatro palomas no son mías estoy segurito estoy seguro que no son mías no saben qué hacer no se meten dos arriba del palomar dos arriba en la trampa pero no se meten no saben no saben ni qué hacer come on guys llegaron más llegaron más palomas ya veo más en el aire come on come on come on ya se metió una que no es mía se metió una al palomar otra ya saca se mete que se metan para que no me estén molestando en el aire y hay dos en el techo que nomás no son mías ay 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 no puedo ni ir a checar el reloj porque me las va a espantar y no quiero que suban al aire no quiero que suban al aire ahí están ahí están ahí están eso 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 good come on girls come on boys come on boys come on boys come on boys este es mío yes ok there we go esas no son mías yo creo que las voy a espantar que se larguen porque me están estorbando ¿verdad? no es por mala onda pero estas tres no son mías siren no son mías quién sabe quién serán pobres animalitos pero en fin no podía hacer que se vayan de una vez vámonos no no se fueron ok no es mala onda miren pobres animalitos miren ahí arriba están en el techo de mi casa pobres animalitos ya no saben qué hacer no saben de dónde ir se fueron se les pegaron dieron una vuelta dos vueltas se volvieron a bajar están perdidos ya pobres animalitos a ver si se meten al palomar para recuperarlos y encontrar a sus dueños a ver jeje miren esta situación le digo que me está volviendo loco esto miren aquí hay tres pajarracos arriba de mi palomar tres que no son míos y miren atrás en los cables hasta allá atrás otros tres parados que no son míos seis pájaros aquí en mi casa que no tienen nada que ver conmigo y solo me distraen a mis palomas oh man me vuelven loco esto seis palomitas pobres palomitas no saben ni para dónde ir ni para dónde jalar las pobres ojalá y se metan ojalá este canijo vino a atacar mis palomas las acaba de atacar ahorita mírenlo aquí está en la casa del vecino y no se quiere ir ya lo espanté y todo pero nomás no se va el mundrigo miren ay 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 tengo tres más que están en el aire tres más salen por ahí miren ahí vienen tres más pero está este amigo aquí no se va no se larga no se va no se va hola mis buenos amigos creo que se me sabe creo que si no veo no sé está medio oscuro pero este solo para decirles que estuvo medio loco esta primera carrera pero al parecer estamos disputando el primer lugar de todo el combine por lo menos ya de tres clubes ya de mi club yo les gané a todos y otros dos clubes por ahí parece parecer también les estoy ganando un poquito me falta saber de dos clubes más y sabremos estamos bien creo yo y este digo fue un poquito medio loco medio todo pero gracias a Dios al final salimos muy bien Dios me lo bendiga a todos nos vemos pronto totote bye